¿Qué pasa lo de Jair? Lo de Jair no creo que llegue, mostró una leve lesión y bueno, seguramente el tiempo no nos dará para recuperarlo. No, bueno, están los demás compañeros, Basulto, por ahí también puede llegar Salcido y entre ellos será quien pueda participar. Esto lo definiré seguramente el viernes, pero creo que sobre todo Miguel Basulto, los partidos que le ha tocado jugar, lo ha hecho bastante bien. Y bueno, esperando que si le tiene esa posibilidad que la pueda aprovechar. Confío en todos ellos. Siempre remarco el tema de la importancia que tiene la Copa para darle continuidad y para cuando tenemos estos casos de algún tipo de lesión, que entre esa competencia que buscamos en ellos. Pero el grupo está bien y seguramente quien le toque jugar tratará de hacerlo de la mejor manera. ¡Gracias!